El problema que tenemos aquí es que las Naciones Unidas son una falacia total. Las Naciones Unidas no tienen nada de unidas. Las Naciones Unidas, si serían realmente unidas, todas al unísono dejarían la carrera armamentista. Pero en el momento en que todos están invirtiendo en ejército, invirtiendo en armas, no existen las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una cantidad de burócratas cobrando gratis, que prácticamente no hacen nada, porque no hay Naciones Unidas. Naciones Unidas son cuando todos juntos digan, señores, con el dinero que estamos invirtiendo, ¿qué podíamos hacer para darle casa a todo el mundo y para darle comer a todo el mundo? El problema que está pasando aquí, David, es que la carrera armamentista es inmoral a nivel espiritual. Es inmoral a nivel espiritual, porque la inmoralidad está en que nos están sacando recursos para, en vez de darle de comer al prójimo, para matar al prójimo. Entonces el sistema está podrido. No es que tú tomes partido. No es una cuestión de tomar partido. Porque tomar partido es un tema emocional. ¿De qué vamos a tomar partido? Un judío que va a tomar partido, a no ser que sean los anticianistas. O una persona que está en casa. Yo tomo partido por la humanidad. Y si tomo partido por la humanidad, tenemos que desmantelar entero el sistema armamentístico que nos está oprimiendo. Y todas las naciones en conjunto. Pero claro, para eso tiene que haber una cantidad de millones de personas que aumentemos el nivel de conciencia y le digamos a nuestros gobiernos, se terminó. ¿Pero y quién le dice a la China comunista, se terminó del armamento? ¿Y quién le dice a Corea del Norte, se terminó del armamento? No, pero a lo que voy, David, es otra cosa. Lo que voy es aquí. Tenemos que desmantelar globalmente un sistema corrupto de base que no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha. Que no tiene que ver ni con musulmanes, ni con judíos, ni con cristianos ucranianos, ni con rusos. Hay un sistema que está podrido. Hay una inmoralidad detrás del sistema. Que ni es de izquierda, que ni es de derecha. Y el problema es que nadie lo puede desmantelar a no ser que hagamos el trabajo espiritual de aumentar el nivel de conciencia uno por uno. Y un momento va a llegar donde los 8.000 millones de personas de este mundo, cansadas, totalmente interconectadas, digamos, se acabó. No vamos a pagar más impuestos a ningún arma porque yo no quiero matar a nadie más. No vamos a pagar más impuestos.